Otro vídeo de Clash Mini con el mejor jugador de Clash Mini con... Mujajajajajaja Samu brother, cómo has bajado de copas, 155 copas Está la cosa mal, tío Lo peor es que cuando subimos esto ya habrá cambiado la actualización Pero estamos en la cuenta del todopoderoso Benny Who va a abrir el montapuercos ¿Qué me puede salir? El montapuercos ¿Solo? Sí, porque la condensación ya la tiene ¿1% de posibilidades? Sí, 1% de posibilidades Y tengo 10 chances Voy de una en una Hombre, voy de una en una Si vas de 10 en 10, va a durar 10 segundos ¡Oh! ¡Holy moly! A ver, es que cuanto más y pico veamos que se abre la caja, más chance hay Claro, es que soy nuevo Cuando eres nuevo seguro que tienes más falta Seguro que te lo incentiva No, no, esa era tranquilita Esa es un poco pochilla Vale, a ver, Samu, explícanos Blancas son las peores Blancas peores, después verdes, azules, moradas Y luego las legendarias Y ya las super legendarias Escúchame Uy, esa parecía buena, ¿eh? Lo parecía ¿Me abres una? Te abro una, 100% Si sale, me voy a dormir Es que engaña, ¿eh? O sea, es como que veitea un poco Tú tienes un poco mala suerte Eh, tengo mucha, mucha mala suerte, la verdad Bueno, ¿cuántas me quedan? Es que las llaves aparecen arriba, vale 5 5 Vale, una yo, una tú, una yo Venga ¡Oh! No, era fácil, era fácil Bueno, claro, pero a mí esto me viene bien, ¿no? Todo el oro Sí, sí, ¿no? Ahora para subir cuando termines vas a decir ¡Wow! Samu, es que eres un desgraciado, ¿eh? Eh, escúchame Cuando le das a un novia, se viene una blanca, yo creo Sí, hace lo que se puede Venga, voy yo Mira, esta es la buena, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira! Oh, venga, dale otra, dale otra No, no, te ¿Es la última? Es la última Ah, no No, eres tú, eres tú Venga, la número 9 Madre mía ¿Pero qué es esto, brother? Madre mía ¿Pero qué es esto, brother? Ah, que me queda una, me queda una ¿Te queda una? ¿Te queda una? Sí, bueno, un moco verde Vale, vamos ahora a ver cómo te has dado tus 170 euros ¡Siii! Perfecto Samuel, has tomado una decisión He tomado una decisión que ha decidido tu chat Pero no pasa nada Pero lo importante es participar Son 30 llaves épicas y 20 llaves doradas Por favor, dale y... Dale ya ¿A esta? Sí Comprar ¿Cuánto dinero es esto? 90 euros ¡Ah! Güey, son 30 llaves épicas Si no sale Posiblemente yo Me gusta la animación y han querido copiarla de las gemas del Clash Royale Está bien, está bien La verdad está muy bien Pero es momento De la verdad Veni Vale Empezamos por gatitos, ¿no? Eh, sí Buscamos la skin de gatito Mosquemeau Venga, escúchame Si en las 20 llaves doradas te sale a ti Mosquemeau Otros 20 pavos le meto Oh, no, haz eso Así Si sale el mini P.E.K.K.A Que tiene 30 Que es menos probable Tiene 0,30 y este tiene 0,75 Venga, mini P.E.K.K.A Si sale el mini P.E.K.K.A Le metes 20 pavos más Sí Vale ¿Y el bélico este cuantos tiene? Si sale la bélica Cierro el canal y me abro uno de Hello Kitty Online Va directo ¡Mira, mira, mira, mira! Uy, se lo había prometido, eh Hubiese sido demasiado épico Sí, sí, no hubiese sido demasiado épico legendario Es muy adictivo abrir Estas cajas Es que te engaña, eh Parece, parece que sí, pero no Te engaña que flipas tú Vale Venga, mira, eh Eh, pum Uy No, no Qué malas, eh Se suele notar cuando sí salen Y es verdad que no han salido las cosas ¿Cómo es? Blanco Pero si Si eso ha hecho una animación de la leche en escabeche Vale Vamos con una de bélico Ábrete cinco bélicas Bueno, espera Voy a abrir una más de gatito Para dejarla Porque estamos en dieciséis Y me da un poco de... Totalmente cierto Vale Bueno Me cago en mi misma Esto solo es... Es que tenía que ser la otra, ¿no? La que es donadita O sea, esta está bien Pero no te va a dar nada, ¿no? Sí, pero no me va a dar nada Cinco mil de oro Bueno, a ti te he visto que te ha dado dos mil antes O sea, que mejor Eh, eh Venga Cinco, vamos a por cinco ¿Cinco a la B? O sea, ¿de una? De una, de una Imagínate que de verdad saliera Es decir, sería como... Empezamos un poco mal Eh, sí Yo no confío, la verdad Yo confío en que no va a salir Vale, última, ¿eh? Sí, sí Ya le das tú ¿Pum? ¡Pum! ¡Miro, miro, miro, miro! No 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 A ver, ven Va, 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 va Está a puntito, está a puntito Está, está, está Está... Mmm... Parecía que explotaba y todo, ¿eh? Cinco, epic Está a puntito de caramelo A puntito de caramelo Vamos a por las doradas Vamos a la gatito Venga Volvemos a gatito, volvemos a gatito Vale No, va a salir el gatito, ¿eh? No, va a salir el mini peca ¡Uuuh! Se veía buena Vale, te toca, te toca Se veía, se veía ¡Uy! ¡Una gatito sea! ¡Maldita sea! Cinco mil, dame cinco mil Que él le ha dado cinco mil Ah, bueno, bueno, bueno Eso está bien, está bien, está bien No sé para qué me sirve Pero me sirve Dale Gatito, 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 gatito ¡Uy! No sale gatito, no sale gatito No sale gatito Está complicado, ¿eh? Está... Está difícil, está difícil ¡Pum! ¡Ostras, qué blanca! Es como que deprime, ¿eh? Un poco Un poco, mucho Un poco, mucho Queda una Vale, una de gatito más Dale Gatito, 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 gatito Gatito No, no hay gatito que valga Con razón nadie gasta dinero en Clash Mini Solo sale oro Bueno, eso es porque tiene todo, ¿eh? O sea, en realidad es que tiene casi todas las skins Y por eso no sale ¿Sabes? Ahí, por ejemplo Claro, todo esto lo tiene, ¿sabes? O sea, por eso no sale nada Vale Quedan 80 llaves todavía para la máquina bélica Yo es que me quiero morir Ah, te lo dice Abajo Quedan 80 Pero 80 para... Claro, te lo asegura Sí, exacto Ah, qué raro... Tío, pero este juego es súper, súper mala gente, ¿eh? Me cago en ti Solo ha salido morada No ha salido ni una... Nada, nada Ni una dorada Todo morada Es que creía... Y encima tenía 60 piezas Vale, dale Eh... Creo que es lo mejor que va a poder salir de... Calla, no lo digas Sí, sí Una blanca, tío Una blanca Es que no puede ser peor Ah, voy, ¿eh? Mira, Rodrik está en el chat Le salió contra el Java, sepica La verdad que es bastante despreciable Lo odio Hay que cambiar a gatito Hay que cambiar a gatito Hay que cambiar a gatito Mira, es que va a ser el mini P.E.K.K.A., ¿eh? De hecho, mira, mira, dale Dale, porque ahí está el mini P.E.K.K.A. ¿Está el mini P.E.K.K.A.? Está el mini P.E.K.K.A. Está el mini P.E.K.K.A. No lo... Aña... ¡Oh, Dios mío! ¡No para de salir a morada! ¿Qué pasa? ¡Qué rabia! ¿A quién se da? Por lo menos te dan mucho oro A ver, cuando saquen una Actu Sí, sí, no, cuando salgan... ¿Quién sabe? A lo mejor tengo oro para comprarme absolutamente nada Porque... 77... ¿Cuántas has abierto de estas ya? Eh... Eso es una pregunta que... Vale, le doy yo al gatito Le doy yo al gatito Le doy dos al gatito Me sale el mini P.E.K.K.A. Me sale el mini P.E.K.K.A. No va a salir, tío Esta es B.E.K.A. Es que 2300 copas son muchas ¿Por qué tengo eso? ¿2300 copas? ¿Están bien? Hombre, llegas a decir que está mal yo Que tengo 300 Está bien, la verdad que está bien Lo que no está bien Es que me salgan blancas nada más Es que la blanca encima Tiene una animación que se infla mucho, eh Es malísima, tío Es malísima Uy, casi te abro una malísima No puedes saber Te abro de... Venga, dale épica Dale épica Máquina bélica, máquina bélica, máquina bélica Máquina bélica, máquina bélica Máquina bélica, máquina bélica Nada, tío Es que es imposible No sé Es que, es que No, es que sí Es que es súper deprimente ¿Qué pasa ahora? Eran 6 y 20 Puede ser el vídeo Mira, eh Aquí sale Mini P.E.K.K.A. El Mini P.E.K.A. PC Mira, eh Mira, aquí sale Una verde Una maldita verde A no ser Que ahora Salga otra verde Efectivamente Dios, qué ansiedad Vale Dale tú otra ¿Otra? Va, va, va Las tres últimas te las de Te las dejo a ti Porque ya me ha salido blanca Es que no lo mires No mires ni ahí, ¿vale? Tú solo, solo mira al chat Venga, miro el chat Mira el chat Chat, por favor Decidme algo bonito No veo Chat, decidme algo bonito Decidme ¿Qué ha salido? Ah, un montón Un montón Pero queda otra Pero queda otra Queda otra Queda otra Queda otra Eh, ¿qué? ¿Qué? ¡Noooo! ¿Qué? ¿Qué? Morado asqueroso Aperstoso Es que se ha hinchado Como una albóndiga Y sale un morado Cinco mil de oro ¿Para qué? Eh, te queda una Queda una Queda una Queda una No mires No miro Yo tampoco miro No miro No lo sé ¿La has dado? ¿La has dado? Sí, ya Diez, tío Qué rabia Bueno, quedan 20 épicas O sea que ya no nos puede salir Ni el mini P.E.K.A. PC Ni el gatito Nada Bueno, pero nos puede salir el bélico Efectivamente Ahora vamos a ir de uno en uno Rezándole a los diosas Que nos salga algo Que nos salga algo Que no sea blanco Ni verde Eso es que ahora salen Eh, si sale una máquina bélica Ven y también abre caja Ok, a mí no me hagas gastar dinero, eh Es que hay Hay diez, tío Hay bastante oportunidad Me quiero No ha salido Ni una Ni una amarilla Todo moradas 15 mil de oro Sí, sí Somos riquísimos de la vida Pero Pero Y ahí te queda 15 mil de oro Ojo No, esa Es que hace el bait Que flipas, eh La blanca Ya nos estamos volviendo expertos En abrir cajas Sí, sí, sí Eh, nada Dale, dale ¿Me tiene que salir? No me sale Una azul Vale, al menos no ha sido blanca Mira, mira, mira Mira, mira En el madona no me entendón En el madona no me entendón En el madona no me entendón En el madona Azul, tío Es que no me va a salir Es que Si sale máquina Los dos hacen el mini mini No sé qué es eso El mini mini No sabes qué es No, ¿cuántas quedan? Creo que hay 15 14 Dale cuatro ¿Cuatro? Cuatro Y na' rus Y na' rus Mira, mira Esta no es Esta no Esta es blanca A ver A mí me gusta el número tres Mira, mira, mira Para la segunda No te preocupes La segunda tampoco sale nada La segunda Ni te emociones No, no, no ¿Y la tercera? Menos La tercera es la mala Menos Después de la tercera Dime ¿Qué viene después de la tercera? Después de la tercera Va a ser una amarilla ¿Una amarilla? Sí ¿Una amarilla? ¿Una amarilla? Sí, sí ¿En la amarilla? Sí, sí ¿En la amarilla? No, era la amarilla Era una blanca Era una blanca Más blanco que yo, tú Era una blanca Quedan 10 Vení Yo empiezo a perderla Sin mirar, tú No las puedes ver Vale Una blanca, tío Una blanca Espérate, espérate Tengo otra tirada Espectacular Joven No, no haga eso Que he dicho Que sale algo Que sale algo Eh Hazlo sin que yo lo vea Igual Venga No mire 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 Me cago en mi vida No puede ser Como he hecho No puede ser Morada Tú Qué pesadilla Es que no puede ser ¿Samo un saludo? Un saludito A tu abuela No la miro No la miro Tú mire ahí 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 Me cago en la leche Otra morada Otra me va a dar un cuarto Dale, dale, dale Esa hora, esa hora Está caliente No la miro No la miro Está caliente Eh, a ver Yo no confío en el corazón Maldita sea una blanco ¿Cuántos quedan? ¿Cinco? ¿Qué dices? Quedan cinco ¿Qué dices? Es que la policuántica Está bastante interesante Porque Los dos a la B Venga Hostia Los dos a la B Me lo puedo estar creyendo Tío Es que no me lo puedo estar creyendo No, si eres rico Eso sí Sí, no A ver Los dos a la B No, esa no Esa, esa nada Quedan dos, tío Quedan, dale, dale Vale, hice la última Eh, nada, tío Nada Blanca Es decir La llave número 56 Para dejarla en la número 55 Señores y señores La última llave Benny Hay que mirar arriba Porque si miras abajo Ocurren cosas Claro, el cielo es amarillo, ¿no? O sea, azul No Ha salido Absolutamente Y no es mal que estoy de nuevo Con esto Yo creo que voy a despedir el vídeo Con la frase Que suele decir Una rica abuelita Que es 100 euros A la base Qué rica abuelita dice eso Eh Mejor no te lo digo Bueno Pues ¿Cómo se siente haber perdido 100 euros? Eh, la verdad Ha sido increíble Una experiencia maravillosa Me alegro de que Benny Haya visto en directo Y la gente del directo Como Como no Se ha de utilizar el dinero Como La mini Me debe 100 euros Porque esto ha sido Lo más increíble Y lo bueno Y lo interesante Es que Algún día volveré a hacer una Cuando se me olvide Y creo que no se me va a olvidar Yo tampoco ¿Listo? ¿Listo? No 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 No